Damos la bienvenida a nuestra mesa de manejo de crisis a Luis Álvarez, director de Blue Marketing y también a Mercedes Baltazar, especialista en manejo de crisis y también socia de Meraki, México. Muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, muy buenas noches. Feliz puente, Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oigan, pues, ¿cómo podemos analizar este manejo de crisis de la empresa tras decir un tuit, expresar un tuit, subir un tuit? Pues, respecto a los mexicanos en el marco de las elecciones de Estados Unidos, que le valió romper con este convenio con Checo Pérez, que para nada debe ser un convenio fácil ni tampoco poco. Luis. Bueno, aquí otra vez vemos que el sentido del humor que algunas personas pueden tener, particularmente los famosos community managers, puede meter en muchos problemas a una marca. Esto ya lo hemos visto con otras marcas. Por ejemplo, una campaña que fue desastrosa también fue Cotex hace algunos años, que tuvo un problema bastante fuerte. No voy a mencionar cuál fue ese tuit, pero búsquenlo, es muy interesante. Y en el caso de estos muchachos de Hawkers, estamos hablando, ese es el problema cuando tienes a un chavito que acaba de salir de la universidad o que se cree muy creativo como community manager. La comunicación de las marcas y de cualquier empresa, cualquier institución en redes sociales es cada vez más importante. Eso lo hemos visto con ellos, lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de La Costeña, lo hemos visto en el caso de Nestlé. Muchas marcas se meten en muchos problemas porque no tienen capacitados a los community managers. En este caso quisieron ser chistosos, fue un tema que sí les ha generado, ojo, aquí esta crisis les ha generado mucha tensión. Mucha gente no conocíamos siquiera la marca de Hawkers. Exactamente, también les da publicidad. Les da mucha publicidad. Dirían que hablen de ti, no importa si bueno o malo, pero que hablen de ti. Exactamente, aquí no hay publicidad mala. O sea, que hablen de ti como sea y no hay publicidad mala. Aquí está el detalle, que ellos como que se pasaron un pasito más allá. Una cosa es un manejo de crisis, es decir, sentimos mucho, lamentamos mucho este comentario, estaba fuera de lugar. No va a volver a suceder a lo que están haciendo. Toda esta publicidad, esto de que van a hacer una fundación a nombre de Sergio, a nombre del Checo, me parece un poquito pasado de la raya. En qué sentido, la fundación que están proponiendo ellos va a donar las ventas que tengan en su portal. Es decir, van a vender su producto, están vendiendo su producto y lo que salga de ahí es lo que van a donar. En lugar de hacerlo al revés, o sea, sabes que lo sentimos mucho y vamos a donar directamente 500 mil pesos a tu fundación. Eso es lo que hubiera hecho una empresa ética o con tantita responsabilidad social. Aquí se están pasando, aquí están aprovechando un montón de publicidad gratuita porque incluso estamos hablando de ellos gratis. Si quieren, King of Chaos, ahí me pueden escribir, me pueden mandar el cheque. Pero aquí se están pasando de la raya, están buscando vender la marca, lo cual es bastante irónico. Exactamente, Mercedes, esta no es la solución. Es decir, vamos a crear una fundación a nombre de Checo Pérez para ayudar a los niños mexicanos. Pero como bien lo decía Luis, esto es a costa de las ventas que generen. Sí, claro. Y aquí quiero resaltar nada más una cosa, que es un problema autoinfligido. Porque cuando además en su statement están culpando al community manager, pues cualquiera que tenga o que esté relativamente cerca a un área de marketing o un área de comunicación sabe que hoy por hoy el community manager solo ya no tiene todo el poder. Esto pasó por aprobación. Esto fue, además es una de las grandes tendencias, de aprovechar el momento y hablar un poco de la coyuntura. Y tomando en cuenta el resultado sorpresivo para todos, pues aprovecharon y se metieron en problemas. El tema también es el timing. Se tardaron mucho en dar una respuesta de este tipo. Ahora bien, si bien es abusivo, sí está vinculado a ventas y sí es con toda la alevosía y la ventaja. Lo que sí hemos estado observando, al menos a lo largo de los últimos dos días, es que se ha generado muchísimo más voz alrededor de la marca, muchísimos más tweets, muchísimas más pláticas, gente diciendo qué bien lo hizo, que es algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Porque si lo veo yo siendo muy estricta y como calificaría en clase el comportamiento y el statement de Hawkers, yo diría que no están diciendo la verdad, que están ocultando información y que además están haciendo una fundación que no va a tener mucho seguimiento. Porque además la causa es muy relativa, es para niños en condiciones vulnerables y que están siendo víctimas de discriminación, así de amplio, tan amplio como puede ser una cosa así. Se están aprovechando del nombre de Seregio, o sea, realmente lo único que quieren es quedar bien con el consumidor y aprovechar, yo diría, el buen fin. Porque además lo están vinculando con toda la promoción que tienen ahora, la promoción específica de precios y demás. Están también diciendo que el producto que estaba destinado a esta fundación ya se agotó. Entonces todas las compras subsecuentes, todo lo que compren de aquí en adelante, no va a apoyar en absoluto a los niños. Va directamente a las arcas de Hawkers. Creo que la respuesta no es mala en sentido del fin y el propósito de la compañía, que es vender más. Y es tratar de mejorar la percepción de mucha gente que no los conocía y que dicen, vale mucho más la pena que lo reconozcan, que admitan que se equivocaron. Creo que la respuesta queda corta para el meollo en el que se metieron. Dudo mucho, por ejemplo, que Sergio vaya a retomar la relación contractual con ellos, que no es una cosa menor. Porque además es una de estas empresas que se basa en las colaboraciones que hace con personalidades y con celebridades. Y en el caso de México, la joya de la corona era Sergio Pérez. Entonces ahorita se quedan sin absolutamente ninguno de estos embajadores o influencers. Otra cosa que hay que también resaltar, están haciendo mucha campaña pagada. Muchos de los tweets y muchos de los comentarios positivos que estamos viendo ahora son de influencers. ¿Cómo lo podemos ver? El texto es prácticamente el mismo. Esto te pone en un riesgo bastante grande. Gracias. 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 Acuérense. Es puente. Por favor, no se salgan volando por él. Perfecto. Los vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.